¿Qué pasaría si Chupotech y John choca con el martillo de Thor? Se cree que esto provocaría la creación de un agujero negro, la destrucción del universo, como si Shaggy activara el 10% de su poder. Pero en recientes investigaciones por Pablo Científico, Dr. Dufens, Mirce y Patricio Inteligente demostraron que esto en realidad provocaría un flashpoint, reiniciando el universo y el único que podría revertirlo sería Sonic viajando a la velocidad de Shaggy y así mantener a flota el cerebro del universo principal para que Misa y Shrek puedan detener al Nokia. Así que esto tendría repercusiones buenas y malas según cada filósofo de su respectivo universo como Asteo. Que permanece oculto ya que estaría trabajando en una solución para este problema o para cada posibilidad de todos los multiversos.